Buenos días niños, bienvenidos a este nuevo día de clases. Hoy es día jueves 22 de octubre del año 2020. El día de ayer fue miércoles 21 de octubre y vamos a darle gracias al Señor. No podemos iniciar las clases si no ponemos todas las manos de Dios. Vamos a darle las gracias y decimos, Señor gracias porque usted ha sido bueno. Su misericordia ha sido para todos este día. Vengo pidiéndote en el dulce nombre del Señor Jesús que siempre, Señor, nos guardes y nos lleves en el hueco de tu mano y que abra el entendimiento maravilloso, Señor, para retener cada día los temas vistos en clases. Todo te lo pido en el dicho nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, ayer estuvimos viendo la familia silábica de la que, de la letra que tiene por nombre de la letra de la G con la R. Hoy vamos a ver, como ven en la pisada, tengo la combinación de la F con la R, porque recuérdese que esta es la F y la otra es la R, y tengo al otro lado la combinación de la F con la L. Pero en este momento vamos a trabajar esta. Muy bien, hemos aprendido que hemos, en todos estos días atrás, la combinación es acompañada de algunas letras con la L y con la R. Fue hoy, ya hemos tenido bastante en cuanto a ello, y vamos a conocer la familia silábica de la F con la R. La F con la R, ¿verdad? Entonces decimos frá, fré, frí, fró y frú. Aquí tengo la familia silábica. Frá, fré, frí, fró, frú. Y puede escucharla. Frá, fré, frí, fró, frú. Y en este momento vamos a leer la combinación. Miren, fró, frú, frí, fré y frá. S en mayúscula, F con R en mayúscula. Ahora vamos a F con R en minúscula. Fró, frú, frí, fré y frá. Y tengo en letra de carta, fró, frú, frí, fré y frá. En este momento quiero que por favor corroboremos que aquí tengo, miren, mal escrita porque es frí. Ahora sí, tengo fró, frú, frí, fré y frá. Y tengo la F con la R y tengo la F con la R. En molde y en carta. Y miren la gran variedad de palabras que tengo con la combinación de la F con la R. Y aquí la tengo, miren, tenemos la F con la R, la F con la R. Frá, fré, frí, frú, frú. Y aquí tengo una variedad de palabras que usted ya conoce, las que están en letra negra, pero ahorita vamos a practicar la combinación F con R. Y tengo frase, fruta, freno, frotar, fresa que son muy ricas, franela que es bien suavecita, es una textura suave, fritura, habla de cuando freímos, frutero, azufre, cofre, que utilizan los piratas, frágil, fragua o fraguar, frizar, frío, frazada, cobija, calentita, el nombre de Francisco, el nombre de Franco, el nombre de Francis, la palabra disfruta, frasco, frijol, miren, ya conocemos frijol, por lo tanto también conoceremos la palabra frijoles, fresca y la palabra refresco. Toda esta familia está en la página 156 y 157 que posteriormente estaremos trabajando y tenemos la familia silábica de la F con la R. Entonces, esto tiene que ver mi niño con la página 156 y 157 donde está la combinación de la F con la R. Ahora, en este momento, vamos a trabajar la otra que es la familia silábica de quién? De la F con la L. F con la L. Miren que es muy diferente a la F con la L. Aquí tengo la F con la L y digo fla, fle, fli, fli, flo, flu. Miren la gran diferencia, tanto en pronunciación, tanto en su fonética. Miren, fra, fre, fri, fru, fru. Pero miren aquí que eso sí me ha asustado esta vez porque podemos notar la gran diferencia. Fla, fle, fli, fli, flo, flu. Miren, nada que ver. O sea que las palabras que suenan con F y R están a este lado. Y las palabras que se escriben con esta F y la R aparecen en este lado. Es por eso que aquí tengo flo, fla, fle, flu y fli, que viene de la F con la R en mayúscula y F con la R en minúscula. También tengo, miren, flo, flan, fle, flu y fli en molde minúscula. Y tengo también en carta flo, fla, fle, flu, fli. ¿Y cómo hacemos esa F? Esa F se hace de esta forma. La unimos para acá y aquí aparece con la L. Igual que cuando la hicimos con la R, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabras nuevas vamos a aprender hoy? Flauta. Miren cómo se escucha. No dice flauta, dice flauta, flores, flan, florero, flanco, flecha, flaco, fleco, flota, flota, rifle, florecita, flotador, reflejo, los nombres de Florencia, Flavio, Florinda, flechazo, inflable, inflable. Miren, muy diferente a la combinación de la F con la R. Hasta en la pronunciación. Por eso es que aprendemos inmediatamente a identificarla a las dos. Por eso las tengo en la pizarra para que se fijen bien que tanto su pronunciación, su fonética es muy diferente, ¿verdad? Y también su escritura, ¿verdad? Entonces, a este lado voy a colocar la familia silábica de la F con la E. Y aquí tengo la F con la L y aquí tengo la F con la L. Fra, fre, fri, fro, fru. Y todas sus palabras que aparecen a este lado. Ahora tengo la combinación de la F con la L. ¿Dónde las tengo? Las tengo a este lado. Y está fla, fle, fli, flo, flu. Y aparecen todas ellas. Mis niños, hoy hemos aprendido a identificar bien las pronunciaciones y la forma de escribir de la F con la R. Entonces, voy a pedirle en este momento que usted copie lo que está en la pizarra, ¿verdad? Posteriormente, continuamos con el trabajo de las páginas que están en cada una de las combinaciones. Dejo con la pizarra y continuamos con el libro. Bien, mis niños, como ya copiaron el tema de la pizarra, ahora sacan su libro de texto y se ubican en la página 156 que a continuación tenemos en la pizarra. Bien, en este momento quiero que se ubiquen en la página 156 y nos vayamos al ejercicio que dice Exploro. Escriba las palabras del texto que tiene con la combinación F con R. Entonces, aquí tenemos un párrafo y dice La fruta de la frutería, fruta fresca es, pero la fruta del frutero es la fruta que prefiero. Entonces, mi niño, esto le dice a usted que va a escribir en los espacios que están acá las palabras que están subrayadas. Fruta, frutería, frutero y fresca. Muy bien, ahora nos vamos al siguiente ejercicio que dice Aplico. Lea los textos y haga en su cuaderno un álbum para cada uno. Dice que va a copiar, va a dibujar lo que le pide a continuación. Le pide que Frida cuida sus fresas, las riega con aguas frescas. ¿Por qué? ¿Por qué cuida las fresas? Porque las disfruta comerlas. Va a hacer un dibujo de una niña, ¿verdad? En su cuaderno, sembrando qué o regando fresas. Y a la otra dice, Francisca prepara un flan con fruta de la estación. Mientras corta la fruta, canta una linda canción. ¿Qué va a hacer? Puede dibujar una niña con qué? Donde ella está preparando un flan o una niña con un flan en la mano. Eso es lo que usted puede realizar en su cuaderno. Ahora nos vamos al ejercicio de la página 156. Aquí en el ejercicio 2 hay una, hay tres oraciones. ¿Pero qué cree? Al final la oración tiene un dibujo. En el renglón usted va a escribir la oración, pero en vez de dibujar la imagen va a escribir el nombre. Y dice, el lunes sembré un frijol. Aquí aparece la palabra frijol porque está la imagen. En la siguiente oración dice, Mariana pidió un pastel de fresa. Está el dibujo de una fresa. La oración dice, Mariana pidió un pastel de fresa. En la siguiente dice, encontré un tesoro en el cofre. La imagen es un cofre. Encontré un tesoro en el cofre. Muy bien. Y en el último ejercicio, mis niños, vamos a subrayar la palabra que nos hace falta aquí. Y dice, enfriar. La palabra que está aquí es enfriar. Subrayamos la sílaba frí. Ahora, en la siguiente la palabra es enfrentar y subrayamos la fre porque es la que hacía falta. Y en la siguiente escribimos fra porque la palabra es frazada y encerramos la sílaba que hacía falta. Y en la última que es frutero, encerramos la frú. Encerramos la frú porque la palabra es la que hacía falta. Entonces, esto es en cuanto a los ejercicios de las páginas 156 y 157. Ahora, nos vamos a la siguiente página que son las que tienen que ver con frú. Con frú. Y ahí está. Ahí tenemos el ejercicio de la palabra con frú. Entonces, usted tiene unas imágenes en el donde exploro y ahí le aparece un flan como dibujo que usted lo va a pintar. ¿Por qué? Pinte los dibujos cuyo nombre lleva la combinación F con L. Y lo que le aparece es un flan. Después, pinte el florero y por último, pinte una flauta porque el último recipiente es un frasco, ¿verdad? Ahora dice, en la siguiente vamos a leer flo, fla, fle, flu y fli. Y le aparece, mis pantuflas son cómodas. Esa es la oración que aparece ahí. Después dice, aplico. Marque las palabras con la combinación FL que aparecen en este recuadro. Flavio tiene varios pasatiempos favoritos. Flavio es nombre de persona y se escribe con flan. Entre ellos tocar su flauta dulce, comer flan mientras mira la televisión y regar las flores. En las siguientes oraciones se subraya flauta, flan y flores. Miren que se parecen, son las tres palabras que aparecen en el primer ejercicio de Exploro. Nos vamos a la página siguiente y le dice, lee el texto e ilustre un anuncio. Usted va a hacer un anuncio. Visite la florería El Flechazo. Con nosotros encontrará la mejor variedad de flores al mejor precio. Pregunte por Florinda Arevalo. Miren, entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a ilustrar. O sea, que va a ser un dibujo. Puede ser el dibujo de un anuncio publicitario. Puede ser el anuncio de qué? Donde aparece una señora con muchas flores, ¿verdad? Eso es, lo dejo a su gusto. Ahora, en el sopa de letras usted va a encontrar la palabra flaco, la palabra flotar, la palabra inflable y la palabra fleco. Y por último, florece. Estas palabras son las que están escritas en los diferentes renglones. Usted lo va a copiar en este momento, ¿verdad? Y posteriormente me envía las páginas del libro que usted acaba de realizar. Continuamos con la siguiente clase.